La constitución del Comité de Apoyo a Lula para plantear algunas cuestiones alrededor de la situación latinoamericana, fundamentalmente. Lo que sucedió y está sucediendo en Brasil no es un hecho particular solamente en Brasil. Decía hace un rato el compañero Hernández que la posible proscripción de Lula, Lula ya está proscripto, el presidente del Comité Nacional Electoral, Luis Fux, acaba de hacer una declaración antes de que termine el juicio planteando que es imposible que Lula sea candidato. Lo cual implica por parte de una tan alta autoridad que entiende la cuestión de hecho una proscripción política. No cabe ninguna duda de que Lula va a ser proscripto porque por otro lado la justicia brasileña en todos sus distintos estamentos está claramente condicionada políticamente y digamos juega y es un factor como en otros lugares de América Latina como sucede en los fundamentales incluso en la Argentina está condicionada a un plan general que se está desarrollando hoy en Latinoamérica. No es casual que los hechos últimos en la Argentina incluidos en el tema de la justicia a la posibilidad, que creo que no lo planteó recién el compañero Berletti, de cambios profundos en la Ley de Defensa Nacional. Pero hay un planteo claro alrededor de esto porque con la venida del G20 el Gobierno Nacional encuentra una excusa perfecta para cuestionar la Ley de Defensa Nacional ya que en su reglamentación el G20 exige la participación de las Fuerzas Armadas en dispositivos de seguridad para poder desarrollar el G20 y eso entra en contradicción abierta con la ley y con los decretos firmados a instancia de Minda Garret por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su última gestión. Junto con esto, los temas de seguridad planteados, no solamente en el caso Chocobar sino las distintas cuestiones que suceden en la Argentina han encontrado un momento fundamental en la Argentina que es la visita de Rex Tillerson. Si la visita de Rex Tillerson en América Latina tiene un objetivo que es por un lado Venezuela pero no es solamente Venezuela. Evidentemente el proyecto norteamericano tiene en Venezuela un obstáculo importante que necesita la ley y se va a dedicar con toda esa situación y tenemos por delante un periodo tremendamente difícil donde la embestida norteamericana hasta terminar con el gobierno de Maduro no va a detenerse sino que se extiende a las distintas situaciones de Latinoamérica es decir, la elección brasileña está dentro de sus planes y la situación de la elección argentina también está dentro de sus planes. Creo que no debemos abrigar la ilusión de que el problema de Cristina Fernández de Kirchner en el plano judicial pueda resolverse efectivamente en ese terreno. Ese es un problema no solamente planteado judicialmente sino también políticamente con intensa campaña mediática y gubernamental alrededor de la gestión del gobierno anterior y de la corrupción en el gobierno anterior. De esto no se salva nadie en Latinoamérica. No es extraño que hoy estemos enfrentando también un problema en relación a Bolivia. Yo creo que en Uruguay en Uruguay también está planteado en Uruguay esa especie de suiza latinoamericana no se salva de este problema y el Frente Amplio significa un obstáculo para un plan que significa la reconstrucción si lo quieren llamar el revival del patio trasero del imperialismo norteamericano. Esto es una necesidad norteamericana en un momento de la situación internacional extremadamente difícil para los Estados Unidos. Tillerson lo planteó con claridad el problema que tenemos son Rusia y China y la creciente influencia de China y Rusia en América Latina es necesario cortarla de raíz y para eso es necesario contar con gobiernos adeptos a la política internacional norteamericana independientemente de que sea Trump u otro el presidente norteamericano porque esto tampoco debe llevarnos en calma. Responde a las necesidades generales y estratégicas del gobierno norteamericano. Si no comprendemos la naturaleza de este problema de Latinoamérica tampoco podemos entender los problemas que atraviesa hoy la sociedad argentina en la perspectiva electoral del 2019. Es decir, nosotros tenemos una perspectiva electoral extremadamente difícil porque van a ser lo necesario lo imposible y lo inimaginable para nosotros para impedir que haya una reconstrucción en Latinoamérica y en Argentina en particular de los rasgos del populismo de la década ganada que estuvieron en la década anterior. Eso está en contra de la realidad política que vive Latinoamérica. Si yo no quiero con esto plantear que la situación internacional en su conjunto es tan difícil y tan negativa ¿por qué no sería cierto? Es decir, hay otros rasgos de la situación internacional que son realmente positivos y que tienen que ver justamente con la decadencia del proyecto norteamericano del neoliberalismo a nivel internacional que encuentra dificultades serias en esta situación que tiene en relación con China y con Rusia en particular pero que no termina solamente allí. Pero particularmente esa situación que es podría ser favorable a nivel internacional en Latinoamérica tiene un rasgo distinto porque es el lugar donde se ha concentrado el interés norteamericano de crear una retaguardia favorable para poder enfrentar esta situación que tiene planteada. Entonces, desde ese lugar es que planteo la necesidad que tenemos políticamente de que nuestras fuerzas sean lo más amplias posible para poder terminar con este gobierno que está al servicio de ese proyecto precisamente es muy importante. Es decir, yo creo que lo fundamental es que terminemos con Macri. Eso es un aspecto esencial y que eso tiene que presidir nuestro enfoque político para examinar los distintos problemas que tenemos planteado. Estamos a poco a día de una movilización que entendemos que es muy importante para la perspectiva de la situación argentina. Creo que no están todas las condiciones favorables. Hay todavía una división política y una división en el movimiento sindical que ha tenido resultados. Esto es un... No sé cómo leerlo de los acontecimientos pero creo que hasta cierto punto se viene deflecando la movilización. Es decir, no todos los elementos han sido favorables y no se han conjugado todos los elementos a favor para que la movilización sea lo suficientemente importante como nosotros la necesitamos para enfrentar la política a Macri. Y en ese sentido las divisiones sindicales son un reflejo de lo que sucede en el campo de la política. No es nada casual lo que sucede en el movimiento sindical cuando hemos visto lo que ha pasado en el intento de conformar la unidad política o los primeros pasos para la unidad política en lo que pasó en los medios y en estas convocatorias del frente político. Yo creo que hemos logrado ese esfuerzo por que sea exitoso ese esfuerzo político pero a una amplia unidad popular en el marco de la cual nosotros debemos luchar por supuesto porque triunfa en las posiciones más avanzadas y porque el kirchnerismo esté presente cumple un papel fundamental y sea fundamentalmente el sector rector del desarrollo de esa unidad pero esto lo tenemos que hacer en el marco de una disputa política interna de este campo donde la grieta debe ser clara la grieta existe y la grieta no va a volver atrás esa grieta debe tener todos los elementos que podamos tener de nuestro lado de la grieta y que no se pasen a nosotros entre nosotros seguiremos peleándonos habrá que buscar los mecanismos necesarios para que esa disputa se canalice de una manera correcta en las PASO o en un acuerdo yo no creo que sea posible y anticipar cuál será la fórmula de solución para el movimiento popular para gestionar la unidad suficiente pero que el norte debe ser claro la unidad amplia amplia porque es la única forma de terminar con este proyecto de facto que amenaza la dignidad y la integración nacional gracias gracias